2.300 empresas agremiadas en Conindustria evaluaron su productividad en el tercer trimestre del 2016. El resultado, 17% de ellas paralizadas y otras 41 con tan solo un mes adicional de trabajo garantizado. Para mí una de las cosas más sorprendentes de esta encuesta fue que el 17% dijo, yo no es que tenga un mes, no es que tenga una semana, es que no tengo nada, yo estoy parado. 17% están parados porque no tienen con qué trabajar. Eso para mí es anonadante, eso es un drama, eso es terrible. En esta Venezuela en la cual nos hemos acostumbrado a las malas noticias, tal vez eso dice, bueno, 17% no es tanto. 17% es una barbaridad, y es el 17% de empresas que dejan de generar empleos directos y empleos indirectos. La afectación en el sector tendría un efecto directo e inmediato en el abastecimiento de productos, agudizado en el primer trimestre del año próximo. 17% de las empresas que han cerrado lo que te pronostican es menos oferta de productos. Los industriales dicen que el cambio de políticas económicas es necesario, pero pasa obligatoriamente por cambios políticos en el país. Las empresas podrían comenzar a operar un poco más con lo que tienen, pero no va a haber nuevas inversiones en Venezuela, por mientras no haya nuevos gobernantes en Venezuela, que generen una sensación de que lo que están diciendo lo van a sostener en el tiempo. A este sector productivo le preocupa la moneda venezolana, que ha experimentado un deterioro progresivo, situación que no se solventa con la entrada de un nuevo cono monetario. El que tú emitas billetes nuevos, en forma alguna, te disminuye la inflación. Para disminuir la inflación, tú tienes que disminuir el déficit fiscal del gobierno. Tienes que hacer que el gobierno no gaste más de lo que gana. Para que el gobierno no gaste más de lo que gana, tiene que empequeñecerse, tiene que empezar a desprenderse de actividades que no le son propias ni naturales, pero que este gobierno con una ideología equivocada ha querido asumir y las consecuencias las pagamos los venezolanos en términos de inflación. En la encuesta realizada a sus empresas afiliadas, la Confederación Venezolana de Industriales registra además de la disminución de los inventarios, descenso en las ventas y de los empleos en más de 30 rubros. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.